Hoy se cumple una semana de que la apertura de establecimientos al 100% se volvió oficial en Puebla, misma que ha mejorado la economía de muchos negocios de la capital poblana. Uno de estos sectores que se vio con un incremento en sus ganancias fue el restaurantero, el cual incrementó un 30% sus ventas durante este primer fin de semana de reapertura total. Percibimos que tuvimos un incremento de ventas este fin de semana del 30%, ya siendo un conteo de los corredores y de los diferentes municipios en donde también tenemos representación. La presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados indicó que los cortes de caja inclusive ocurrieron durante las madrugadas y en semanas pasadas eran a las 10 de la noche, por lo que notaron una buena aceptación de los poblanos durante esta reactivación. Pese a que este sector sí registró incremento en sus ganancias, la presidenta indicó que los corredores que se encuentran en las escuelas son los que continúan a la baja, sin embargo tienen la esperanza de que en las próximas semanas exista una mayor venta para ellos. Están yendo dos días a clases y un tercero para asesoría o algo, no está el 100% de la población pero por lo menos ya se ve movimiento, hay esperanza de que ahora con el cambio de semáforo esto también pueda tener una mayor apertura y ayude a los corredores que están cerca de universidades que la verdad han sido los más lastimados. Al ver que los pueblanos aceptaron y participaron en esta reapertura, ahora solo queda esperar 15 días para ver si cumplieron con los protocolos de salud o incumplieron las medidas exponiendo su salud. Con edición de Isaías Solís, imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Miner Fernández. Gracias. Gracias.